Música Hello, ¿cómo están muchachitos? Oigan, estamos en otro video más Oigan, estamos acá en Tesmeluca, en Puebla Bienvenidos a un video más de la casa de la chota Qué imprudente Oigan, estamos acá trabajando Nada, es que está lloviendo bastante Y aquí estamos Vamos a empezar apenas a cambiarnos Vamos a salir un reto de convivencia con la gente Pero como no tenemos playera Perdón, porque nos quedaron mal Pues vamos a vender las que traía puesta Qué orgullo, eso vale más Aquí está la polvo ¿Cómo está la polvo? Viva ¿Como quién? Todavía sigo viva ¿Como quién? Como la May Esta polvo es bien fea A mí me diga Ahorita venimos gordas Vamos a ir a vender Ya le dije viva Perra madre papá Ni porque tomo las coquiachis Y la chica de tu perra madre Ahorita seguimos grabando con la polvito Nada más vamos a estar acá Nos estamos maquillando y arreglando Vamos a empezarla Sí A ver cómo nos va ahorita Vamos a bajar aquí las escaleras Oigan Hemos estado subiendo video También compartan todos nuestros videos Por favor No sean imprudentísimos También dejen sus comentarios Los hemos estado leyendo todos Y sí hemos estado más albente Más albente del canal ahorita Por lo mismo Por Por todo Ah no No vamos a poner para la venta Es que no sé qué Pero sigue aquí Está andando la gente Miren Ahí como nada más Ahí como Digo Digo ya Ah ya me empezó la pulvente De la música Oigan ¿Cómo están? Ese es otro video Bueno estamos en el nuevo video De ayer que ya ni le grabé Con la polvo Porque la polvo Estaba imprudentísima Estamos acá en Jalapa Hortamos a una convivencia Pero que creen que Ay no Vengo destruida Vengo Derro Derro punto con la verdad Pero ni modo Dar siempre lo mejor de nosotras Acá en Jalapa Ea Sola 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 Y aquí viene la gorda Hola chicos de Carreola Buenas 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 Porque no sabemos Que hora es Y en donde están viendo La que te tapas Siempre está viendo Es que salga Disculpa Porque es roba tu cuadro ¿No? Sí Es que aquí está el legado Vamos a grabar ahorita Aquí está el legado Está el legado Este Vamos a una convivencia Vamos a comer Aquí en Este ¿Cómo se llama? Mariscos loca del río Mariscos loca del río Bueno aquí venimos ya Y a ver que hacemos Ahorita en la convivencia Ay no En serio que Tengo un sueño Que me está matando Pero ayer daba miedo Hoy doy lástima Daba miedo Vamos llegando Estamos ya acá En el vestidor de Jalapa Y estamos aquí Este Aquí está la payacumba Ay tu culo Es la Marisela Peña De aquí Jamaica Esta miente Esta es perra ¿Por qué? Ella toda luchada Con su novio Ay tu culo Dando órdenes Dando órdenes Vaya Pero aquí estamos Eso me lo pegó él Este muchacho Estaba hablando Él me lo pegó Me dijo Él manda y ordena Él fue Él fue Pero bueno Te lo dejamos más Oigan Pues ya estamos En el autobús Ya terminamos de trabajar Aquí en Jalapa Una gran lucha La verdad que Muy contentos Un público de 10 Nos recibieron como siempre Siempre bien Muchísimas gracias Jalapa Nosotros muy muy contentos De la arena recio Está ahí Y aquí viene la gorda Pasamos a A comprar Me compré un cuernito Para cenar Unos fritos con queso Se me antojó Una coca chiquita Unas rebanadas Y una lechita De fresa Porque es lo que Se me había antojado A la vez Si respiro raro Ya comí como perra Y este La gorda Pues nos vamos a comprar Una gelatina La mamona No quiere comer No quiere comer nada Dentro de los días Gelatina Venga mañana Me estoy comiendo A mi hermana A la mamba Llegamos de rezo La ciudad Todo fue un éxito Bueno No tanto con el Legado Pero Si fue un éxito Bueno si Pero pues ahí Nosotras ya saben Triunfando como siempre No es la excepción Nada más corta Antes de subir al autobús A la diva No le pasaba el boleto Porque es que iba Como los compra Así por internet Luego falsifica los boletos Y el polio no pasaba Tengo que poner en práctica Lo que me enseñó Tu boca Cercar boletos Tarjetas Robar Salgar dinero Y demás Tengo que ponerlo en práctica Porque era mi examen No es cierto Yo en la vida he hecho eso En la vida Yo trabajo honradamente Para poder comprar mis cosas Y tu boca No en la vida No en serio La verdad que pues ya estamos contentos Ya estamos aquí en el autobús Estamos pues derrotadas.com Pero pues ya Felices que ya terminó la gira de trabajo Felipe Con tenis Clararín Irará Aguibini De Mujercini Claro que por supuesto Que Jess Yo no sé Yo no No te lo haré Te cabeza Que no te lo ¿Eh? Los dolores de cabeza Con los dolores Jota No lo que aprendes Aprendes lo bueno Sí Oigan Sí La que sí fue un día Muy padre Igual ayer en Puebla Ay no Qué horror No me refiento Ya Por Dios En serio Qué horror Ay no Como un fude Ya gorda Mete la bañar Lo que pasa Ay no Mejor luego les platico Eso La asquerosidad Que se que me vomite Me vomite No tu boca perra Qué Ella está chota No sé Ayer como fuimos a trabajar con el Pero como que ya se va a echar la cabeza Oigan este no Pues ayer llegamos al hotel Nos quedamos bien dormidos Y ya Nos levantamos bien temprano Para 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 irnos a Y aún así se nos hizo tarde Para irnos a Ay que creen que Nos quedamos tan dormidos Que se suscriban los autobús Sí Dormimos tanto No hay una negativa total De que no No llegamos No llegamos La diva que estaba de pleitiza Con todos No porque déjenme les digo Que el que ha viajado en ADO Sabe perfectamente que el ADO Si sale 12.30 12.30 Acerva Yo no sé por qué duro Porque llegamos como 10 45 Como 10 o 15 minutos después No Eran 45 Como 7 minutos después Y llegamos a la terriba De que debía haber salido el autobús Y estaba O sea de hecho Ya llegamos a la terriba Porque la verdad A mí me ha tocado De abordar del atapo En México Y se ha ido el camión exactamente A la hora que sale Pero a alguien le estaba negando De que nada Por eso dije Le sale el camión Porque ya se fue Y tú sabes que Que pierde Pero Lo que es Lo que es Lo que es Lo que es No perdías nada Tú también vas a estar No pues no No iba a perder nada De todas formas Si lo tomamos Por eso Pues si lo tomamos Pues de pura chiripada No de pura chiripada Alcanzamos el autobús Porque eran 10.40 Luego hasta el taxista Agarró y así como que Le metió pata Ahí ya A la central Casi nos mataba Nos daba barranco Casi nos daba barranco Pero nos llevó Sí Gracias Ya pagó la luz El chofer Que imprudente De veras que Que imprudente Digo ni te ve Estás bien negra perra Tú no No mira mi disculpa Yo se me voy a operar Úsate tú ¿Y dónde estás? Y aquí Sonríe para que te veas Oigan pues vamos a Ya que estemos En la Ciudad de México Pues ya despedimos El video ahorita Porque pues ya Venimos viajando Y aquí estoy Entonces la gente Igual ya va a dormir Las personas Y no queremos ser imprudentes Tu boca Bueno Pareces un fantasma Es que me puse tu base Tu boca Estúpida Pero para qué te busco la boca No, no, no Ok No, no, no Yo nunca El que se ríe se lleva Todavía no se me olvida De la zorra esta Y el que se lleva ¿Cómo se llama? No, ¿para qué la mencionas? No, la vamos a mencionar Pero es la number one De Jalapa ¿Qué te pasa si yo soy Sí, la tapo number one De acá de Jalapa Más puro que el espíritu santo La tapo number one De Jalapa Sí Peor que Jess Imagínense Ay, tu boca Imagínense nada más Tu boca Está chota esta Pero bueno Te mandamos No, ya nos despedimos Bueno Pero No, ya mejor ni diga nada Me callo Chicos Pero no le grabé Casi nada de De esta gira Porque vamos bien cansados Ya estoy aquí Muy casita Gracias a Dios Ya para dormir Tengo mucho, mucho sueño Y pues Fue algo muy bonito Estas Son las giras Que amo demasiado Porque nos las pasamos Tan bien que hay Oigan, gracias por todo el apoyo Siempre por todo lo que hacen Por nosotros Gracias Jalapa Por recibirnos súper bien También este Ay Es por Puebla San Mateo Puebla Qué imprudente No me acuerdo Pero hacer una disculpa Por favor Este Les mando muchos besos Mi muchachito Recuerden seguir suscribiendo Al canal No dejen de compartir Nuestros videos No se han peor Vean todos Los anuncios Por favor Ya la gorda Pues no se puso Despedir Porque pues ya está En su casa Pero aquí andaremos Los quiero mucho Mi muchachito Los quiero ver triunfar Toda la vida No se olviden de que En la vida hay que ser felices Y para ser felices Tengan mala memoria Por favor Mi muchachito Los quiero mucho Gracias por todo el apoyo Por su muestra de cariño Le mando muchos Muchos besos Recuerden que si la vida Le da la espalda Háganle un Chao Bye Bye Mua 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 Mua